La lactancia materna es la forma más adecuada y natural de generar el aporte nutricional, inmunológico y hasta emocional en los bebés. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad. Y también por ello en nuestro país se han creado los bancos de leche humana, que son centros especializados que se encargan de recolectar, almacenar, pasteurizar y distribuir la leche humana excedente de madres que han decidido donarla de manera voluntaria y solidaria. Es por ello que esta tarde en la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la Ley General de Salud, que busca que los servicios de salud en los estados establezcan al menos un banco de leche humana y que la leche materna brinde beneficios a los bebés que la necesitan, ya sea porque nacieron de manera prematura, porque nacieron con bajo peso o porque presentan alguna deficiencia inmunológica. También aprobamos otras reformas a la misma Ley General de Salud, que también son muy importantes. Más tarde se las comparto y nos vemos al ratito en Irapuato. Ya casi voy de regreso. Buena tarde.